Hola, las TIC cumplen con un gran papel social y es permitir la vinculación a la sociedad de personas con discapacidad. Hoy, gracias al Centro de Relevo, el servicio orientado para facilitar las comunicaciones entre una persona sorda y otra oyente se han atendido alrededor de 41.453 personas. Por otro lado, miles de usuarios con diferentes discapacidades sensoriales acceden a diario a las comunicaciones y a la información a través de las 24 salas Conectando Sentidos que están ubicadas en diferentes ciudades del país y a través de nuestros puntos Vive Digital están conociendo las bondades de la tecnología. Además, desde el IA Stereotic trabajamos por la compra de una licencia a país de un software lector de pantalla para que más de un millón de personas que presentan discapacidad visual y baja visión puedan vincularse a procesos laborales y educativos en completa autonomía. Con las TIC ayudaremos a que este país sea más inclusivo y moderno. Soy Arroba M y Carolina Oye Usted, un abrazo digital para todos.